No era más blanca que el agua, el agua ablanda, la más fresca que el río. Y al anjo en flor, y en esa calle vestido, calle partida, de tu corazón sabía, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después perdí, y al final dar sin pensamiento. Perfume en el anjo en flor, promesas malas de un amor, que se encaparon con el viento. Después, ¿qué importa del respuesto de mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado? Pequeña y vieja juventud cambiando el sabor comandado, como un pájaro sin luz. Pequeña y vieja juventud cambiando el sabor comandado, como un pájaro sin luz. Dolor de vieja moneda, canción de esquilla, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después perdí, y al final dar sin pensamiento. Perfume en el anjo en flor, promesas malas de un amor, que se encaparon con el viento. Después, ¿qué importa del respuesto de mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado? Pequeña y vieja juventud, que me detiene en el pasado comandado, como un pájaro sin luz.